que se han declarado Día Mundial del Turismo. El día de hoy hay un evento en la gobernación de la provincia del Guayas. También el día de hoy vamos a hacer la entrega de la primera condecoración, reconocimiento, con el nombre de reconocimiento Luis Hanna Muse. ¿Qué pasa? ¿Por qué es un reconocimiento? Es de una persona que está viva, Luis Hanna, en conjunto con algunos empresarios hicieron la Cámara de Turismo hace veintisiete años aproximadamente, y la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador. Es un reconocimiento que se va a institucionalizar de cara de hoy en adelante. Ingeniero Muñetón, y desde que está en actividad la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador, ¿cuáles han sido los alcances? ¿Qué se ha logrado con este gremio? Bueno, ha sido una lucha constante la que hemos tenido, un pedido constante el que hemos hecho en el gobierno anterior y en este gobierno, ya desgraciadamente al turismo lo usan solamente en campañas y llegan a la posesión, al puesto que ostentan y se olvidan del turismo. Habían créditos que ya estábamos en pandemia cuando estábamos en plena campaña, habían créditos ofrecidos a largo plazo y no llegan. En este momento la industria del turismo requiere créditos a largo plazo, ofrecieron a 30 años al 1%, al 3%, no han llegado, necesitamos tiempo para pagar las deudas, tiempo para pagar las deudas y de ahí también necesitamos lo que le corresponde al Estado, que son dos cosas que son importantísimas, promocionar el Ecuador, ¿ya? Y sí, lo están promocionando, pero usted que está en prensa y sabe de publicidad, cuatrocientos mil dólares para promocionar el Ecuador internacionalmente será suficiente y el otro pilar que es importante es la seguridad. Sin seguridad se cae la industria del turismo y se caen otras industrias también. En el tema de seguridad, señor Muñetón, ustedes ya debieron reunirse con los entes respectivos, algún aporte, alguna idea de parte de ustedes para controlar al menos ese tema de la inseguridad, de los asesinatos, de los sicariatos en las principales ciudades del país. Bueno, sí es preocupante porque como lo hemos dicho en varios foros, a ver, primero, si nos hemos reunido, la general, me he reunido en su momento con la general Tania Varela, con varios generales, el día, la semana pasada me reuní con el coronel Ruález, me he reunido con la policía de turismo, pero esto no va por ahí, esto no va por ahí de aumentar más policías, de sacar a los, a las Fuerzas Armadas. En esta semana tenemos reunión con el gobernador de la provincia, ya. Entonces, no va por ahí porque estos son problemas más profundos. ¿Qué pedimos nosotros? ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Cuál es la planificación que se tiene para liberarnos o bajar los índices de inseguridad y aumentar los índices de seguridad? Y que la percepción sea una percepción que haya de seguridad. Eso es lo que pedimos. Porque sacarle, hacer operativos, está bien, sí te ayuda. Te ayuda un ratito, se esconden o los malhechores se trasladan, se movilizan ya a otro sector. Pero ese no es el fin. El fin es de saber qué pasa con los principios en los colegios, ya. ¿Qué qué pasa con lo que antes estudiábamos urbanidad? Que alguien que quiera ir a un cargo público sea por servida a la a la ciudad, al país, no por corrupción. Ingeniero, usted me ha dicho en esta entrevista que el sector turístico ha pasado olvidado. Ustedes ya debieron reunirse con el nuevo gobierno. El presidente Lazo ha ofrecido apoyo a todos los sectores que generan economía, que generan movimiento económico en el país. Es el caso de ustedes. Turismo, Cámara de Turismo, ya se reunió con el ministro o con el titular de esa cartera de Estado. Efectivamente, nosotros al comienzo del mandato nos reunimos con el ministro cinco veces, nos hemos reunido. Es más, ahora he delegado para unas reuniones también, para una mesa de reactivación. Pero yo creo que cuando ya se sabe qué es lo que se requiere, hay que ir directo a la yugular. No es que pedimos los créditos, no. Nosotros, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos créditos a largo plazo. ¿Por qué razón? Porque hemos tenido una producción cíclica. Hemos vendido, no hemos vendido, no hemos entrado en cuarentena, han habido cierres, todo no ha sido cíclico. Y tenemos una cartera de pasivos, una funda de deudas tremendamente grande, que no hemos podido solventarla con los ingresos actuales, no se las va a solventar. Entonces, si vamos a hablar de que hay que promocionar Galápagos, todo está bien, pero yo quiero hablar primero y no perder el tiempo. ¿Qué pasa con los créditos si queremos salvar esta industria? ¿Por qué? Porque los pasivos están ahorcando esta industria. Si usted le da un crédito a largo plazo, muy bien, pagas tus pasivos y comienzas a dinamizar la economía. Ingeniero, usted ha dicho créditos para los que están todavía ahí y tienen la suerte de no haber cerrado sus negocios durante la pandemia. ¿Y qué pasa con aquellos que cerraron? ¿Qué se puede hacer por esas personas que teniendo su tema turístico, los cerraron por motivos de pandemia? ¿Qué se puede hacer por ellos? Bueno, se podría hacer mucho, pero ya escuchando en su momento un ministro, un ministro y un ministro de finanzas y un candidato a la presidencia, algunos que en su momento decían, bueno, hay que tenerlo claro, aquí no todos van a sobrevivir, pero yo haría todo lo diferente. Y me choca eso, porque con esa frialdad que digan no todos van a sobrevivir, yo haría que los que están muertos, revivirlos empresarialmente, porque es duro y es fácil para alguien decir, muy bien, cerraste, cerraste, ya sigue tu camino, mira a ver qué hace, liquida y ve y mira a ver cuánto te queda. No es así. El empresario y usted que es empresario, usted sabe cuánto cuesta tener un dólar, cuánto hay uno que luchar para que alguien venga y con esa frialdad lo diga. Entonces, yo dudo que se puede, puedan hacer algo desde el gobierno central.